¡Cocomelon! ¡Tenemos que cuidar! ¡Es día de reciclar! ¡Divertido es! ¡Es día de reciclar! ¡Clasificar! ¡Lo haré! ¡Papil! ¡Plástico! ¡Plata! ¡Hoy yo reciclaré! Hoy es día de reciclar El camión muy pronto va a pasar Nuestro granito hay que aportar La tierra tenemos que cuidar ¡Es día de reciclar! ¡Divertido es! ¡Es día de reciclar! ¡Cada cosa en su lugar! ¡No haré! ¡Papel! ¡Plástico! ¡Plata! ¡Hoy yo reciclaré! ¡Es día de reciclar! ¡Divertido es! ¡Es día de reciclar! ¡El bote hay que sacar! ¡Lo haré! ¡Papel! ¡Plástico! ¡Plata! ¡Para! ¡Hoy yo reciclaré! Ho' Co'nya Es día de reciclar El camión muy pronto se irá Un kip! Nuestro granito hay que aportar La tierra tenemos que cuidar ¡Gracias!